Buenas tardes, buenas tardes jóvenes y señoritas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Hay que esperar a ver más minutos mientras van ingresando los demás compañeros para poder empezar con la clase. Entonces voy a ir compartiendo la clase que vamos a realizar el día de hoy. Un momentito, ahorita comparto, me van a ir indicando si logran visualizar. Ahora sí, ya voy a compartir la pantalla. No sé si logran visualizar mi pantalla, jóvenes y señoritas. Se ve, Miss. Sí se ve. Muy bien. Se ve. Sí se ve, Miss. Igual si es que tienen cualquier inconveniente, igual pueden ir indicando, quizás escribiendo a través del chat, pueden también realizarlo prendiendo su micrófono. Si en caso hubiera algún problema, a veces por la falla del internet no logramos visualizar. Si fuera que todos no visualicen, pues sería mi internet, que estaría muy lento, ¿no?, para que puedan ir visualizando. Voy escribiendo, en este caso van escribiendo en el chat, saludando, en el chat con todos. Esperamos. Esperamos. Esperamos a ver unos minutos. Mientras no van ingresando sus compañeros. Bueno, esperamos ya un minuto para poder empezar, ¿no?, con la clase. Por la señal, ¿no?, no podemos quizás ingresar. Una clase, ¿no?, ¿no?, ¿qué pasa? Esperamos a ver unos minutos. Espero que todos estén logrando que solo sea la pantalla. Ahora sí, empezamos con la clase. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE, ¿no?, que estés con ese entusiasmo de poder concluir, ¿no?, las clases. Y lo que es también la parte de lo que es en el secundario, ¿no? Para ello, pues, felicitarles, ¿no?, que ustedes estén continuando, ¿no?, con la clase. De poder retomar, de poder seguir estudiando. Y de esa manera, pues, seguir concluyendo lo que es la secundaria. En este caso, ¿no?, como bien saben, y algunos, o quizás no todos, ¿no?, hayan ingresado en las clases anteriores. Bueno, yo, como bien saben, hemos ido desarrollando lo que es en el área de matemática y también lo que es el área de razonamiento matemático. En este caso, ¿no?, hay que tener en cuenta que esas dos áreas vamos a ir desarrollando en mi persona. Soy la docente, Zaragoza Ramos, Elena Azucena, ¿no?, el tema que vamos a aprender el día de hoy referido a ángulos. Antes de empezar, ¿no?, que se refiere ángulos, todo lo relacionado tanto a teoría y ejercicios, pues, voy a darles algunas indicaciones, ¿no? En primer lugar, tienen que tener apagados los micrófonos para no interrumpir a la clase, ¿no?, que se va a ir desarrollando. Pues, de esa manera, ¿no?, nosotros, pues, nos vamos logrando entendernos, ¿no?, si hay alguna interrupción, quizás lo que voy explicando a ti en un momento va a ver que algo interrumpen y me voy olvidando, ¿no?, lo que iba quizás decirles también, ¿no?, no tan solo yo, quizás algunos compañeros no van a poder comprenderlo, ¿no?, entonces para poder evitar eso hay que tener apagados nuestros micrófonos. Otra indicación, como siempre yo lo he ido indicando, es que ustedes deben de participar en clases, ¿no?, no es que yo participo una vez y dos veces, ¿no?, tenemos que ir participando, ¿no?, en el aula virtual no estamos uno o dos personas, pues, estamos varias personas. En este caso, ¿no?, en el día de hoy estamos contándome conmigo mil personas, somos 18 personas que estamos, ¿no?, en la clase de la aula virtual y para ello, pues, ustedes tienen que ir participando, para lo cual, pues, nosotros estamos tomando en cuenta, ¿no?, o quiero decirles también que en este caso se va considerando algunos puntos, ¿no?, a favor del, de acuerdo a la participación que van teniendo. Y finalmente, ¿no?, y finalmente, ¿no?, indicarles que ustedes deben tener algún apunte, ¿no?, acerca, donde puedan ir anotando todo lo que es relacionado al área que veo, o sea, el tema que vamos a ir aprendiendo el día de hoy, sin más que decir, vamos a ir continuando. Y decir, ¿no?, y decir, ¿no?, a qué se refiere ángulos, pero antes de que yo les indica que se refiere ángulos, no sé si alguien, ¿no?, y ustedes me podría ir indicando a qué se refiere ángulos. No sé si alguien puede ir indicando, ¿no?, ¿no?, a qué se refiere ángulos. Este ángulo es la región de plano MIS, es la unión de dos líneas rectas. A ver, uno por uno, ya, la unión de dos líneas rectas me indica. A ver, Jacqueline, ahora lo escuché, Jacqueline. Sí, profesora, dice, es la región de plano comprendida entre dos semirrectas con origen común, de las semirrectas de las llamadas lados de origen común, vértice. Ya, Jacqueline, ahí alguien hablaba, Ruth, también, Ruth. Significa... Ah, la mierda. Alguien, ¿no?, no sé siquiera ir indicando. Y dice, este, es una figura geométrica formada bien por dos líneas planas que concurren en un punto. Ya, muy bien. O sea, todo lo que han ido indicando está muy bien, ¿no?, la participación. Pues ya, a continuación, voy a ir indicándoles, ¿no? Acá, en sí, un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común, ¿no? A las semirrectas se les llaman lados y al origen común se les conoce vértice. En este caso, ¿no?, el ángulo también es una figura, ¿no?, que la podemos distinguir en numerosas situaciones. Y esta figura nos da la idea de elevación o de apertura entre dos rectas. Como se va mostrando, ¿no?, a continuación. O sea, acá, en este caso, el origen común es el vértice, ¿no? Y como vemos, ese puntito rojo es el vértice. Y es esta comprendida, ¿no?, por las, ¿cómo se llama?, por la unión de dos semirrectas, de las cuales son estos los lados, pues, ¿no? Y este pequeño, ¿no?, que se va, pequeño arco que ustedes van observando se va conociendo como ángulo. No es la manera de poder ir representando. Por ejemplo, este ángulo, ¿no?, podemos ir encontrando quizás a través de un triángulo, puede ser de un cuadrado, de un rectángulo, ¿no?, de un rombo. O sea, ya depende de las figuras. Pero en este caso, tan solo lo vamos a ir viendo, ¿no?, así de manera general, ¿no?, quizás ir indicando. En este caso, no estamos observando acá el ángulo, ¿no?, está en este caso, estamos viendo, ¿no?, que la O es el vértice, ¿no? Y, ¿qué más?, lo que es el OA y el OB son los lados. Y también teniendo en cuenta que el ángulo alfa es la medida, ¿no?, que está comprendida entre 0 menor que alfa, menor que 180 grados. Lo que está queriendo decirnos es que este ángulo alfa va a estar comprendido, este, en un grado hasta antes de 180, entonces, ese número es 179 grados. En la notación se va representando de la siguiente manera, lo que ustedes ven, esta pequeña, ¿no?, como si fuera el signo menor y un pequeño arco, eso de ahí se va a leer ángulo, ¿ya? De esa manera se va representando el ángulo, o sea, de esta manera. Cuando ustedes tienen de esa manera y así, lo que acabo de poner, eso se lee, o sea, para poder leer, vamos a decir que es el ángulo. Ese ángulo, ¿quién? A o B, o sea, A o B. ¿Y quién es ese ángulo? Pues es el ángulo alfa, ¿no? En este caso estamos viendo, pues, el ángulo alfa, y también la medida del ángulo A o B es igual a quién? Alfa. Ángulo agudo. El ángulo agudo quiere indicar que está comprendido, ¿no?, o sea, menor que 90 grados. Quiere decir que este ángulo alfa va a valer un grado, dos grados, tres grados, cuatro, y así sucesivamente hasta antes del 90. Antes del 90, pues, es el número 89 grados, y eso llamamos al ángulo agudo. O sea, por eso estamos indicando que el ángulo alfa es menor que 90 grados. Otro, el ángulo recto. Este ángulo recto está formado, pues, en este caso, por dos lados, ¿no? O sea, que va formando un ángulo de 90 grados. Este pequeño cuadrado que ustedes están observando está formando, ¿no?, un ángulo de 90 grados. Nunca olvidarnos que el ángulo recto es equivalente a decir 90 grados, ¿no? Estamos indicando que la medida del ángulo A o B es igual a 90 grados. En este caso, la A o la B puede ir modificándose, puede ser cualquier letra, pero teniendo en cuenta que debe de estar en mayúscula. Otro, tenemos el ángulo obtuso. En el ángulo obtuso, ¿no?, está comprendido. O sea, quiere decir que el ángulo alfa va a estar comprendido desde 91 grados, 92, 93, y así sucesivamente hasta 179 grados. Y es lo que nos indica, cabe, que 90 grados es menor que el ángulo alfa, menor que, ¿quién?, que 189. Entonces, por lo tanto, y acá vamos a ir deduciendo, vamos a decir que el ángulo alfa puede valer 91 grados, 92, y así sucesivamente hasta 179 grados. Otro, ángulos complementarios. Cuando nos hablan de ángulos complementarios, lo que está queriendo indicarnos es que estos dos ángulos nosotros vamos a tener que sumarles, o sea, tanto el ángulo alfa más el ángulo beta, eso de ahí va a ser igual a 90 grados, ¿no? Si, solo si, el ángulo alfa y B son complementarios. ¿Qué quiere decir? Que si los dos lo vamos a tener que sumar, debe de darnos como resultado 90 grados. Ya, eso llamamos ángulos complementarios. Otro, ángulos suplementarios. Esos ángulos suplementarios, lo que está queriendo indicarnos es que si el ángulo alfa más el ángulo beta, vamos a sumar eso, va a ser igual a 180 grados. Si, solo si, el ángulo alfa y el ángulo beta son suplementarios. La plana está queriendo indicarnos que debemos, cuando sumamos tanto el ángulo alfa más el ángulo beta, eso debe de ser igual a 180 grados. Teniendo en cuenta, esto quiere decir que va a estar de esta manera. O sea, si yo lo junto, en unas mismas, en este caso, recta, recta, está de esta manera, ¿no? En este lado tenemos, ¿quién? El ángulo alfa. Y en este lado, ¿quién está? El ángulo beta. Y hay una propiedad, o sea, que dice, pues, ¿no? Que todos estos, nosotros lo vamos a tener que sumar, ¿vale? ¿Cuánto? 180 grados. Igual manera, está sucediendo con el ángulo complementario. Quiere decir que nosotros vamos a formar un ángulo, en este caso recto, ¿no? En estas otras palabras, debería de haber estado de esa manera, pero se ha ido separando, para que ustedes se den cuenta que, en este caso, ¿no? Que debemos de sumar esos dos ángulos, por lo cual, eso de ahí, o sea, se va a formar así. Un ángulo recto. Y ustedes acá están viendo cómo está formado ese ángulo recto. ¿No? Y cuando es ángulo recto, se refiere también a ángulos complementarios. O sea, sumamos esos dos ángulos, y debe de valer 90 grados. Igual manera, cuando es en el ángulo suplementario, en este caso, tiene que ser 180 grados. Continuamos. Ángulos adyacentes. En este caso, los ángulos adyacentes, o sea, quiere decir que tanto el ángulo alfa y el beta son adyacentes. O sea, están una a continuación de otro, ¿no? En este caso, adyacentes. Ahora tenemos los ángulos consecutivos. En este caso, cuando son consecutivos, ya van a aparecer varios ángulos, ¿no? Nos van a ir indicando, o decirnos en un orden, ¿no? Quizás empezamos bien el ángulo A. Tanto en el ángulo alfa, beta, delta y phi son sub. Son consecutivos, nos pueden ir indicando. Entonces, para ello, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que van a ir una continuación de otra. Es muy similar. En cambio, en adyacentes, tan solo van a aparecer dos ángulos. Y en consecutivos, van a tener que aparecer de cuatro, cinco, o quizás tres, ¿no? O sea, más ángulos. Y finalmente, tenemos los ángulos opuestos por el vértice. O sea, vamos a decir, tanto el ángulo alfa y beta son opuestos por el vértice, porque en este caso, es como si fuera el espejo, ¿no? Y vamos a ir indicando tanto el ángulo alfa y beta son iguales, ¿no? Es como si nosotros nos estuviéramos viendo en un espejo, ¿no? Sí, somos la misma persona, pero en diferente posición. Y lo mismo está sucediendo acá, en los ángulos opuestos por el vértice, que también son lo mismo. Incluso en esta parte también podemos ir indicando, ¿no? En esta parte quizás puede ser X. Acá podemos ir indicando que es Y. Lo mismo va a suceder, tanto el ángulo X va a tener que ser igual con el ángulo Y. No necesariamente así como nos está mostrando, no puede estar de esa manera también. Hay que tener en cuenta cuando nos van indicando el ángulo opuesto por el vértice. Ahora tenemos, sí, C, C, lo que viene el ángulo alfa, ¿no? Es el complemento de algo. O sea, C alfa, se lee complemento de alfa. Y eso de ahí vamos a ir desarrollando de la siguiente manera. Cuando tenemos el complemento de alfa, va a ser igual a aquí en 90 grados menos el ángulo alfa. Si yo tengo doble complemento, o sea, complemento, complemento, del ángulo alfa, va a ser igual a alfa. En conclusión vamos a decir lo siguiente. Suponiendo el complemento no nos esté indicando, por ejemplo, n veces, quiere decir si n es par, el resultado nos va a salir alfa. Pero si el n es impar, nos va a salir como resultado 90 grados menos alfa. Y es lo que se ha ido indicando acá. Por ejemplo, tenemos complemento, un solo complemento, es número impar. ¿No? ¿Y qué nos dice cuando n es impar? Que va a ser 90 menos alfa. Ya acá está, 90 menos alfa. Pero si yo tengo que n es par, o sea, tengo dos complementos, puede ser cuatro complementos, seis complementos, ocho complementos, mi resultado me va a salir alfa. Eso siempre en cuando vamos a ir indicando complemento. Continuamos. Tenemos, ¿no? Si, si ese de beta es el suplemento de beta, quiere decir que el suplemento de beta va a ser igual a 180 grados menos, menos beta. Otro, tenemos dos veces, ¿no? El suplemento de beta va a ser igual al ángulo beta. Entonces, vamos a ir indicando. En conclusión, si hay n veces, o sea, el suplemento no encontramos n veces, pero esa n, si es par, nuestro resultado va a salir beta. Pero si n es impar, nuestro resultado va a salir 180 grados menos beta. Estas dos son muy importantes, ¿no? Que debemos de conocerlas. ¿Para qué? Para poder ir reemplazando. Posiblemente en algún ejercicio nos puedan ir indicando, ¿no? En letras. Tanto C o S. Entonces, para ello ustedes tienen que conocer, ¿no? De qué manera se va reemplazando. Y lo único que ustedes tienen que realizar es recordarse esta última condición que va a indicar. Tenemos bisectriz de un ángulo. En este caso, ¿no? Las líneas puntos suspensivos que se ven con una flecha. Eso de ahí es la bisectriz que está dividiendo, ¿no? Tanto este ángulo y como este ángulo van a tener que ser iguales, ¿no? Si esto, por ejemplo, vale alfa, el otro también tiene que ser alfa. ¿No? Eso es lo que nos está indicando en la condición. Si, solo si o M es la bisectriz. Entonces, siempre y cuando nuestro ejercicio nos diga eso de ahí es bisectriz. Y nunca olvidarnos que bisectriz va a tener que partir, ¿no? El ángulo que se tiene, por ejemplo, si tenemos el ángulo 50, ¿no? Así, de esta manera. Y nos puede ir indicando quizás se encuentren, en este caso, la bisectriz, ¿no? ¿Cuánto es la bisectriz de dicho ángulo? Y no podrían ir indicando. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente, ¿no? Que este ángulo que se tiene van a tener que partir en dos partes iguales. Si es 50, esto de acá va a valer 25. Y esto también va a tener que ser igual a 25. En partes iguales se va a tener que ir dividiendo. En otras palabras, van a tener que dividir en dos partes, ¿no? A eso llamamos bisectriz. Par lineal. Tenemos el ángulo A o B y el ángulo B o C. Son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Vamos a sumar alfa más beta. Nos va a salir igual a 180 grados. Además, el ángulo A o B y el ángulo B o C son atiacentes. A ver acá un momento. Yo sé que quizás se va a borrar. Voy a ver si se ha parado un momentito. Son atiacentes, ¿no? Además, os estamos indicando. Y además, la figura representa un par lineal. O sea, estamos viendo que acá es una línea. Y además que todo esto de acá sumado debe de ser igual a 180 grados. Grados. Ahora, par angular. Quiere decir, tanto el A o B y B o. Disculpen, A o A y lo que es O B son lados, ¿no? Para lo cual, en este caso, las medidas longitudinales tenemos que el O A es igual a A minúscula y el O B es igual a B minúscula. Y tenemos ahí en cuenta que las medidas angular, vamos a decir, ¿no? Que esa medida del ángulo A o B es igual a alfa. Ahora sí, vamos a ver recién, ¿no? Lo que son los ejercicios. Pues hasta el momento hemos ido viendo, ¿no? Lo que era la parte del, lo que es la teoría, ¿no? De ángulos. Antes de que continúen, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Por mi parte, no, mis. Entonces, sí, vamos continuando. Tenemos ahí el primer ejercicio. Nos dice lo siguiente, ¿no? Acá nos dice, ¿no? La diferencia entre el triple del suplemento y el doble del complemento de la medida de un ángulo es igual al sextuplo de la medida del ángulo, ¿no? Cuánto mide el ángulo, nos está diciendo. Tenemos ahí, ¿no? Las alternativas. Tenemos A que vale 10 grados, la B 15 grados, la C 20 grados, la B 30 grados y la E 51,42 grados. En este caso, hay que tener en cuenta, para poder desarrollar tenemos que ir planteando, ¿no? E ir indicando cada una, o sea, de las letras que se va expresando, vamos a tener que ir llevando quizás en alguna variable, posiblemente, ¿no? Quizás en números, ya depende, ¿no? De la expresión. En este caso, nos está diciendo que la diferencia entre el triple del suplemento. Cuando nos habla, por ejemplo, triple, se está refiriendo al número, al número 3. Suplemento. Nunca olvidarnos que se va representando con la letra S mayúscula. Nos está diciendo, el 3S vamos a tener que restar, ¿con quién? Con el doble del complemento, o sea, 12. ¿De quién nos dice? De la medida de un ángulo. En este caso, ¿no? Ese ángulo, por ejemplo, lo podemos decir que sea beta, ¿no? Entonces, acá vamos a decir 3 suplementos de beta, o sea, de esta manera, 3 suplementos de beta. O sea, cuando hablamos complemento o quizás suplemento, ustedes en esta parte tienen que ir considerando el ángulo, ¿no? Que se les esté indicando. Puede ser cualquiera. Puede ser beta, alfa, gamma, sigma, theta, ¿no? Cualquier ángulo. En este caso, yo estoy poniendo que es beta, ¿no? Entonces, como si es suplemento, ah, entonces acá también tiene que ser beta. O sea, en todas, los ángulos tienen que ser iguales, ¿no? ¿Qué más nos dice? Es igual al sextuplo. ¿Qué quiere decir? Que esto de acá vamos a igualar con el sextuplo, se refiere al número 6, de la medida del ángulo. En este caso, yo estoy diciendo ese ángulo, ¿qué va a ser? El ángulo beta. Lo único que nos va a quedar es ya ir formando, ¿no? Nuestra ecuación, lo que se ha ido escribiendo, ¿no? En este caso, vamos a ir escribiendo de la siguiente manera. Pero para este ejercicio, yo lo he considerado el ángulo theta, ¿no? Entonces, para no equivocar, yo voy corrigiendo, voy poniendo. Acá no voy a poner el ángulo beta, estoy diciendo que es el ángulo theta. Entonces, para ello, van a poner acá el ángulo theta. Para también ser el ángulo theta. Acá también el ángulo theta y... Esta parte también es el ángulo theta, ¿no? En este caso. Por eso van representando, porque acá nos dice la diferencia. Cuando les habla diferencia, ustedes tienen que restar del número mayor menos el número menor. El mayor es 3S del ángulo theta, ¿no? Y el menor es 2, complemento de theta. Pero si voy a decir lo contrario, de igual manera, ustedes tienen que escribir el mayor primero. O sea, 3S de theta menos 2, complemento de theta es igual a 6 veces el ángulo theta. En este caso, ¿no? Para poder ir desarrollando, tienen que ir recordando, ¿no? Lo siguiente. Había uno que decía lo siguiente, pues, ¿no? Cuando el ángulo, o sea, cuando el ángulo, o N es impar, cuando N es par, incluso estaba en un rectángulo, ¿no? Esa fórmula que decía lo siguiente. Cuando el N es impar, o sea, cuando S, hay uno solo, puede ser 3, puede aparecer 4, 3, 5 veces. Entonces, eso quiere decir, ¿cómo vamos a ir representando? A ver, jóvenes y señoritas, ¿será ángulo theta o será, en este caso, como es suplemento, 180 menos el ángulo theta? Como es impar, esto de acá vamos a decir, en primer lugar, se va a poner 180 grados menos el ángulo theta. Y el complemento del ángulo theta, ¿por qué estoy escribiendo? Para poder desaparecer esas letras. ¿Qué nos dice? Es 90 grados menos el ángulo theta. ¿No? Y tenemos suplemento, es igual a 180 grados menos el ángulo theta. Y complemento del ángulo theta es igual a 90 grados menos el ángulo theta. Siempre y cuando, como S, hay una sola vez, la S también es una sola vez, por eso se va escribiendo de esa manera. Overecí muy diferente si ver indicado así. Suplemento del ángulo theta, esto de acá, overecí igual al ángulo theta. Si nos decía complemento del ángulo theta, esto de acá, overecí igual a quién, al ángulo theta. ¿No? Y si ves, si es impar, cuando encontramos la letra S impar, va a ser 180 grados menos el ángulo theta. Igual lo mismo sucede, ¿no? Cuando es complemento también, par o impar. Me refiero, ¿cuántas veces se va a ir repitiendo? Dicho esta, no esta fórmula, lo que vamos a realizar es reemplazar. Que sería 3, S de theta, estamos diciendo que vale 180 grados menos el ángulo theta. Ahí está, 180 grados menos el ángulo theta. Menos dos veces el complemento del ángulo theta, que es 90 menos theta. 90 menos theta, y ese es igual a 6 theta. A continuación, lo que se va a realizar es que esto de acá va a multiplicar 3 por 180 y 3 por menos theta. ¿Quién más? El 2 con el 90, y este 2 con menos theta. Pues para ello, ustedes tienen que recordar también las leyes de signo. ¿Qué quiero decir? Es decir, que en primer lugar se multiplican los signos, ¿no? Tanto positivo o puede ser quizás negativo, ¿no? O negativo-positivo, positivo-negativo. Ya depende de cómo va apareciendo, ¿no? Es para ello, tienen que conocer esas leyes de signo. Ustedes se estarán preguntando, ¿pero dónde? Sí se utiliza en los dos. Pero principalmente vamos a ir utilizando en acá. ¿Por qué es que aparece el signo menos? Y cuando aparece signo menos, ya va modificándose, ¿no? Los signos en el, o sea, dentro de este paréntesis. Quizás para algunos que no recuerden, voy a ir escribiendo, ¿no? Que esas leyes de signos que dice lo siguiente, cuando yo multiplico signo positivo con signo positivo. Un signo negativo, un signo negativo también, ¿no? Ajá, en este caso, ajá, muy bien. En este caso, como es positivo con positivo, sale positivo. Otro, cuando yo multiplico negativo con negativo, me va a salir mi resultado positivo. Nunca deben de olvidarse, ¿no? O sea, es decir, ah, los signos iguales, puede ser más por más o menos por menos, mi resultado sale positivo. Pero si yo multiplico un signo negativo con un signo positivo, mi resultado va a salir negativo. Negativo. Eso de ahí se llaman leyes de signos. ¿Y dónde vamos a utilizar? Se utiliza en estos dos. Tanto en esta solución, en esta solución. En ambos, en realidad, se utiliza. Pero quizás cuando ya tenemos signo positivo, no lo utilizamos, ¿no? Pero en este caso, sí se debe de ir utilizando esa multiplicación. Otro, si tenemos un signo positivo con un signo negativo. Esto de acá, mi resultado me va a salir negativo. Entonces, para que ustedes nunca se olviden, van a decir lo siguiente. A signos iguales, más por más o menos por menos, positivo. Pero si yo tengo la multiplicación de signos diferentes, que puede ser menos por más o más por menos, mi resultado sale negativo. Eso de ahí vamos a utilizar acá. Por ejemplo, acá de este número 3 tenemos que vale positivo. Acá también vale positivo. Yo multiplico primero los signos. Más por más es más. Y cuando es signo más, ya no es necesario que ustedes le escriban. Lo que tienen que realizar a continuación es multiplicar 3 por 180. Y eso de ahí, 3 por 180, nos sale 540 grados. Luego multiplicamos más por menos, sale menos. Y 3 por teta nos sale 3 teta. Continuamos. Acá yo tengo signo negativo. Delante del 90 está el signo positivo. Menos por más, menos. Y 2 por 90 sale 180 grados. Y finalmente, menos por menos es más. Y 2 por teta nos sale 2 teta. Y ese es igual a 6 teta. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Tratamos de desaparecer esos paréntesis, ¿no? Para poder ir desarrollando, ¿no? Para poder reduciendo, ¿no? Con términos semejantes. ¿A qué se llama términos semejantes? Es que va a haber algún, cualquier un número, puede ser negativo o positivo, que va a tener, por ejemplo, en este caso tenemos la variable, o el ángulo teta. Acá también tenemos el ángulo teta y acá también tenemos el ángulo teta. Ellos, por ejemplo, lo vamos a tener que ir reduciendo. De igual manera, ¿quién? Este, lo que es 540 grados con menos 180 grados. Es lo que se va buscando, ¿no? Ir reduciendo hasta lo más mínimo ya posible hasta poder encontrar cuánto vale ese ángulo. Desarrollando tenemos lo siguiente. 540 menos 180, ¿no? Estoy juntándolos como son ángulos. Y el otro que se ha realizado, acá tenemos menos teta y más 2 teta. En este caso tengo un negativo y un positivo, van a tener que restar 3 menos 2 es 1. Pero como es 1, ya no es necesario que ustedes lo escriban. Y como en ambos está el ángulo teta, esos sí van a tener que escribir, ¿no? El ángulo teta. Ahora el signo, ustedes tienen que escribir del número mayor. ¿Quién es mayor, P3 o 2? El mayor es 3. ¿Qué signo tiene? Negativo. Ese signo se va considerando. ¿Y ese es igual a cuánto? 60. Ya disculpen a 6. Teta. Luego, ¿qué hacemos? Este ángulo, ¿no? Que se tiene, va a pasar al otro lado a sumar. En este caso, 540 menos 180, desarrollando nos sale 360 grados. Ahora acá tenemos 6 teta más teta. En este caso, tenemos 7 teta, ¿no? 360 es igual a 7 teta. ¿Qué hago luego? Este 7 se está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, que sería 360 grados dividido entre 7 es igual a teta. Y finalmente, ¿no? Dividiendo 360 entre 7 nos sale 51,42 grados. Y eso sería igual al ángulo teta. Y eso sería nuestra respuesta. ¿Por qué? Nos está pidiendo, ¿no? ¿Cuánto mide el ángulo? Y eso sería nuestra respuesta. Por lo tanto, en este caso, sería nuestra alternativa E. En ustedes, o sea, tienen que tener en cuenta lo principal. Son los procedimientos, ¿no? Que se tiene que ir siguiendo hasta poder encontrar el resultado, ¿no? En este caso, por ejemplo, nuestro resultado ha salido en decimales. Pues en algunos casos les va a tener que salir quizás números enteros. Eso no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes tienen que saber los procedimientos o los pasos que se tienen que seguir para la solución de los ejercicios. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Antes de poder ir continuando. Sí, está bien, lo he explicado, mis detallado también, esto. Lo que he tratado, ¿no? Por lo menos es para que ustedes, si se dan cuenta, ¿no? En matemática es importante también saber las leyes de signos. Porque siempre, o sea, lo utilizamos, ¿no? ¿Para qué lo utilizamos? Para poder desaparecer esos paréntesis, ¿no? Siempre, o sea, en cualquier multiplicación, por más que ustedes multipliquen, por ejemplo, el 8, por ejemplo, por 2, ¿no? O sea, nos han enseñado la tabla a multiplicar el 8 por 2. Como bien sabemos, nos sale 16. O sea, eso lo sabemos. Pero ustedes nunca deben de olvidarse, quizás no les han ido indicando, que lo que se hace en primer lugar se multiplica los signos. Delante del 8 está el signo positivo y delante del 2 está el signo positivo. O sea, nunca olvidarnos que los signos siempre están delante de cualquier número, ¿no? Entonces, primero se multiplican los signos más por más es más. Y recién multiplicamos los números, el 8 por 2 es 16. Pero como es más 16, ya no es necesario escribir más 16, tan solo 10 y 6. Igual manera, acá ya no escribimos el más 8. Vamos a ir escribiendo tan solo 8 y en este caso también 2. ¿No? Quizás esa parte no nos han ido explicando, pero hay que nunca olvidarnos que primero se van multiplicando los signos. Pero, ¿qué pasaría? Por ejemplo, acá yo lo cambio de signo. En este caso, por ejemplo, lo voy a poner adelante, lo voy a poner el signo negativo del número 8. ¿No? Y ustedes quizás se van a ir preguntando, ¿y cómo desarrollan? Lo mismo, multipliquen los signos. Menos por más. Es menos. O sea, y 8 por 2 es 16. 16, menos 16 sería. Menos 16 el resultado. Y si se dan cuenta, estas leyes de signos es importante que ustedes tienen que conocer y aprender, ¿no? No necesariamente en este tema que estamos viendo vamos a utilizar esas leyes de signos. Quizás va a haber en algún momento si vamos a tener que plantear algunas ecuaciones. Y quizás posiblemente lo vamos a tener que utilizar esas leyes de signos. Y esa ley de signos es muy similar también cuando se realiza una división. Es lo mismo. Ustedes cuando van a dividir más entre más, les va a salir positivo. Y menos entre menos, también les va a salir positivo. Si ustedes dividen menos entre más, les va a salir negativo. Y más entre menos, les va a salir negativo. Es muy similar el resultado, tanto en la multiplicación como en una división, esas leyes de signos. Ahora sí más que vamos a ir continuando, ¿no? Con este caso con otros ejercicios. Tenemos el ejercicio 2. En los ángulos consecutivos, A, O, B, B, O, C, C, O, D, D, O, A, son proporcionales a los números. ¿Qué números nos dice? 1, 2, 3 y 4. Calcular el ángulo D, O, A. En primer lugar, ustedes tienen que conocer y darse cuenta cuando les dice ángulos consecutivos. E incluso, yo les he ido indicando, ¿no? En la parte teórica, que eran los ángulos consecutivos. Que les dije que, o sea, iba a continuar de un ángulo a otro, ¿no? Van continuados esos ángulos. Pero, ¿qué más nos dice? Son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo tengo lo que es el ángulo A o B, o sea, voy a tener un ángulo, va a ser proporcional al número 1. O sea, ¿quién más? El B o C va a ser 2 con cualquier otro ángulo acompañado. Hay ahora el COD con el número 3, ahora el DOA con el número 4, ¿no? En este caso, y aparte acá nos está indicando alternativas, ¿no? Veamos en la resolución y se va mostrando a continuación esos ángulos consecutivos. Ustedes pueden ir indicando de esa manera. Quizás otros van a ir indicando de otra manera, ¿no? Posiblemente así. Posiblemente, ¿no? Así, entonces, ¿qué quiere decir? Quizás en este lado le van a poner el ángulo, diré lo que es el punto, ¿no? O el vértice A, que en este caso tenemos lo que es la B. O sea, la figura o el esquema puede ir variando, jóvenes y señoritas, ¿no? Lo importante es que ustedes tienen que hacer cumplir todos estos, o sea, 1, 2, 3, debe haber cuatro ángulos. Entonces, acá tenemos un ángulo, con esto sería 2, con esto 3 y con todo esto sería cuatro ángulos, ¿no? Y para ello, pues, ustedes tienen que hacer cumplir esos cuatro ángulos. Como les estaba diciendo, son proporcionales, entonces lo que es, cuando les habla proporcionales, lo que van a tener que realizar es acompañar con una constante K, ¿no? Ya no, quizás poner alfa, beta, teta, ¿no? Quizás cualquier otro ángulo, no. Cuando les indique proporcionales, ustedes tienen que ir acompañando con la letra K. Entonces, tenemos acá un K. ¿Qué más nos dice el B o C? Dice que vale 2, entonces en este caso le he puesto 2K. C o D vale 3K. Y finalmente el D o A. O sea, todo esto vale 4K. Y eso es lo que nos está pidiendo calcular, o sea, este 4K, este ángulo, ¿no? Este ángulo es lo que nos está pidiendo que debemos de encontrar cuánto vale ese ángulo, ¿no? En este caso nos está diciendo encontrar ese ángulo, ¿no? Entonces, para ello, en este caso, ustedes tienen que recordar lo siguiente. Antes de nada, acá tienen que recordar lo siguiente. Cuando ustedes tienen una pequeña, o sea, circunferencia, todo eso de ahí, cuando van a hacer, eso de ahí vale 360 grados. Del cual, o sea, puede partir, acá yo puedo poner un punto vértice, por ejemplo, que sea el O. Puedo decir así. O incluso como una X. ¿No? O quizás de esta manera. Entonces, ustedes, cuando van a ir sumando cada uno de estos ángulos, o sea, voy a tener, por ejemplo, yo tengo un ángulo A, acá tengo el ángulo B, en este lado, por ejemplo, la C, acá la D, la E, y finalmente, por ejemplo, F. Cuando ustedes suman A más B más C más D más E más F, eso de ahí les va a dar, ¿cuánto? 360 grados. Y lo mismo está sucediendo acá. Que todo este ángulo, ¿cuánto va a valer? 360 grados. Esas definiciones ustedes tienen que ir recordando. Si no recuerdan y no saben cuánto vale toda esa suma de esos ángulos, no van a poder ir desarrollando. Y teniendo en cuenta esos datos, lo que se ha realizado es lo siguiente. Se ha sumado un K más dos K más tres K más cuatro K. Ese es igual a cuánto? 360 grados. ¿Para qué voy a encontrar? En este caso voy a ir desarrollando, voy a encontrar el valor de K. ¿Para qué? Para poder reemplazar una K e ir indicando mi respuesta. Porque eso es lo que me piden ayer. Y DOA, para nosotros, ¿cuánto vale? Eso de ahí vale cuatro K. Y por eso es lo que vamos a tener que encontrar. ¿Cuánto vale K? Y encontramos el valor de K y multiplicamos por cuatro y encontramos la respuesta. Entonces, para ello sumando un K más dos K más tres K más cuatro K, 10 K. ¿Y ese es igual a cuánto? 360 grados. ¿Y qué se realiza luego? Lo que vamos a realizar a continuación es que este 10 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Que sería K es igual a 360 grados dividido entre 10 nos va a salir 36 grados. Acá calcó considerar grados. K es igual a 36 grados. Y como ya encontramos, a nosotros nos están pidiendo calcular el ángulo DOA. Vamos a decir que el ángulo DOA vale 4K. ¿No? Y lo que hacemos es reemplazar. La respuesta es la semis. 4 por 36. 4 por 36. 4 por 35. 4 por 34. 4 por 34. ¿Y esa sería nuestra? 4 por 34. Quizás de ahí en la pregunta no, quizás no puede haber sido el DOA. Nos pueden haber preguntado quizás el ángulo B o C. ¿Qué hacemos? Vamos a utilizar esta boca. El B o Ustedes buscan. B empezaron, llegaron hasta la O y luego tienen que llegar hasta la C. ¿No? No necesariamente quizás eso. Puede haber sido así también. Voy resaltando, por ejemplo. Puede haberles preguntado B o D, por ejemplo. Y ustedes dirán, ¿pero cuánto ya vale? Lo que van a hacer es sumar. Pues sumen 2K más 3K. ¿Cuánto es? 10. 10. 2 más 3. 6. 5. 5. 5. ¿Y qué van a hacer? Ese 5 van a multiplicar con el valor de 36 y encontraron ahí la caja. ¿No? Si se dan cuenta en este ejercicio, yo les voy preguntando de otra manera, nada más. Pero hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo voy a ir desarrollando. A ver, apagamos nuestros micrófonos. Por ahí escucho que están viendo, no sé qué dibujitos, creo, jugando, creo. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Quizás comprendemos nuestro micrófonos. Continuamos. Tenemos ahí el ejercicio 3. Nos dice calcular 2Y. y tenemos a continuación, ¿no? La siguiente figura, ¿no? En este caso vamos a ver en la resolución, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Cómo vamos a ir desarrollando. En este caso, ustedes tienen que recordar, juntos, yo les decía, juntos, les comparaba, ¿no? Es como si nosotros nos estuviéramos viendo a un espejo. ¿A qué me refería? Opuestos por el vértice. ¿No? Había una propiedad que nos indicaba, ¿no? Opuestos por el vértice. O sea, tenemos que recordar una propiedad que indicaba lo siguiente. Incluso estaba así. Acá había el ángulo alfa. En este lado teníamos el ángulo beta. ¿No? Yo les dije, ah, parecieran como si estuvieramos viendo nosotros en un espejo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo alfa va a tener que ser igual a quién? A la beta. A beta. O sea, son iguales. Y lo mismo va a suceder para la solución del ejercicio en esta figura, ¿no? ¿Qué vamos a indicar? Ahora ya viendo, ¿no? Quizás para la solución del ejercicio. Voy a cambiar mejor de color. Y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Acá tenemos el 14y. Esto de acá va a tener que ser igual con quién? Con 60 grados más 100. Más 200. Más 200. Y está planteado mi ecuación. Lo único que me queda es ir desarrollando, ¿no? A un lado los que tienen variable y al otro lado los que no tienen variable, ¿no? Acá sería 14y menos 2y. Eso va a ser igual a 60 grados. Ahora 14 menos 2, voy a tener 12. Y voy acompañando la variable y. Y eso va a ser igual a cuánto? 60 grados. ¿Qué hago luego? Voy a decir y va a ser igual. 60 grados. Sobre 12, Miss. Muy bien. Sobre 12. Teniendo en cuenta que Y, ¿cuánto sale? 5. Se divide, Miss. Muy bien. Sí sale 5y. 5 grados. 5 grados. ¿Eso será la respuesta? ¿Eso será la respuesta? Ya, eso de ahí no es la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué nos están pidiendo? Lo que nos piden. En este caso. Calcular 2y. No solo hemos encontrado un solo y. Entonces nos están pidiendo el 2y. ¿Qué hacemos? Tenemos el número 2 y reemplazamos del valor de Y, que es 5 grados. 5 grados. Y 2 por 5. 10. 10 grados. 10 grados. Esa es la respuesta. Ahí recién es la respuesta. Esta de acá recién es nuestra respuesta. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta. No, Miss. Está perfecto. Todo entendido, Miss. Muy bien. En un momento, déjenme notar. Está notando de quiénes van participando en clases. No sé si ustedes tienen alguna duda. Podemos de participar en clases. No, no seriamente hoy día. Podemos de participar quizás en las siguientes semanas, ¿no? Vamos a seguir. De que culminemos, ¿no? Con las clases. Indicarles lo siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros no nos vemos quizás recordado esta fórmula, ¿no? No nos hemos podido desarrollarlo, ¿no? Si se dan cuenta, o sea, sencillo. Siempre es bueno no recordar todas las propiedades o las fórmulas que se ha ido aprendiendo en la parte teórica, ¿no? Si en caso, pues, yo no aprendo o no recuerdo, eso va a ser bien difícil, ¿no? Y aparte también yo les indicaba al inicio que debemos de ir anotando, ¿no? Quizás no necesariamente van a estar todo ahí relacionado en el módulo, ¿no? Quizás algunos temas vamos agregándoles o algunos ejercicios les vamos considerando. Pues, por ello, yo les indicaba que debemos de ir anotando, ¿no? Pero si yo me recuerdo e ir anotando lo principal, quizás las fórmulas o las propiedades, voy a poder ir indicando y dar la respuesta, ¿no? Correcta. Y así yo ya, ah, esta fórmula voy a utilizar y desarrollo, voy indicando ya la respuesta, ¿no? Entonces, para ello, pues, es muy importante que ustedes, ¿no? Vayan anotando todo lo relacionado, lo que es en matemática. Porque a veces la mente es frágil y nos olvidamos y no podemos ir desarrollándola, ¿no? Para ello, pues, ustedes tienen que ir anotando para que de esa manera, pues, se van recordando lo que se va relacionando con el tema, ¿no? Si tuvieran quizás cualquier duda, ¿no? Quisieran ir avanzando con el módulo, también se puede ir, o sea, escribiéndome a mi número personal. Pues, para ello, nosotros estamos aptos, ¿no? Para poder apoyarles las dudas que puedan ir teniendo. Bueno, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, jóvenes y señoritas. Ya nos estaremos viendo en las siguientes semanas. Gracias, Miss. Oh, Miss, que tenga un lindo inicio de semana. De manera a ustedes, Maxine, gracias. De manera que ustedes también que tengan. Gracias, Miss.